¡Suscríbete al canal! ¡Vota por teléfono o en nuestra página de internet! Con Doritos Music Awards, ¡tú decides! ¿Te imaginas fortalecer tu cabello con una terapia así todos los días? Nueva fórmula de acondicionadores Pantene. Ahora con aminosiliconas que penetran en tu cabello para hacerlo 10 veces más fuerte en solo 10. Como decías, recupera tu fuerza con la mejor fórmula de acondicionadores jamás creada por Pantene. Nunca dejes de brillar. Ahora nuevo V-Lite, un litro con chupón. Sabor que te acompaña. Yo confío en Tink. En qué diatleta me hacía sentir incómodo. Enseguro. Todo cambió cuando usé Tink. Ya que a diferencia de otros, su fórmula con triple acción ayuda a erradicar el hongo, controlar la sudoración y por el triclosan desde la primera aplicación a eliminar las bacterias del mal olor. Confía en Tink. Experto empieza. Te espera una batalla como nunca antes habías visto. Pero en el camino encontrarás algunos conocidos. Es justo lo que necesitábamos. Te animarán todas sus tardes en... Los Guerreros del Ánime, a partir de las 4.30 de la tarde, por Canal 5. Compáyes, estamos a 31 días del inicio de los Juegos Olímpicos. ¡No se los pierdan! Cada día me doy cuenta que las mujeres siempre demostramos fortaleza. Por eso preferimos Trident Extracur. La única goma de mascar que tiene recalbente. Un ingrediente exclusivo con calcio que protege tus dientes, haciéndolos más fuertes. Ser mujer es un reto. Fortalécete. Mastica Trident Extracur. Una vez más, Doc Chow de Furina logró unir a más de 7.000 asistentes con tus perros a través del deporte. Ofreciendo momentos increíbles y actividades llenas de emoción y energía. Gracias a tu perro y a ti, el perrotón Doc Chow 2008 fue todo un éxito. Los esperamos el próximo año. Tanabata es una tradición japonés en la que solo una vez al año se cumplen los deseos. Y en Nisán celebramos el Tanabata para que estrenes un Zuru, un Platina o un SIDA. Con 0% de interés y seguro gratis por un año. Ven a celebrar el Tanabata y cumple tus deseos. Nisán. Estas sueltes me quitaré, porque con Always ya me liberé. Always absorbe, rápido y más. Más limpio y seca, hoy puedo estar. Con Always estoy protegida y más. Sin sueltes me siento como jamás. ¿Estás cansado? ¿Sometido a estrés? Farmatón, la exclusiva fórmula suiza para tu día a día y así rendir más. Farmatón, libera tu energía. Todos los partidos entre sí se pelean. Se me hacen nefastos porque son corruptos. Igual que la ciudadanía se interesa más, ¿no? Toda la política es un asco. No hay político ideal. Lo que tú piensas, lo que tú dices, lo escuchamos. Convergencia, cuenta con nosotros. Hasta el licenciado Perdigón gana con la paletiza de helados Nestlé. Una de cada cinco gana al instante. Hay miles de paletas y consolas Wii. Solo con helados Nestlé. You're a superhero, for God's sake. People should love you. I look like I care what people think. I'm God. I told you this. Los cólicos son producidos por espasmos musculares en los órganos internos del abdomen que afectan a hombres y a mujeres. Existen cólicos intestinales, biliares, renales y menstruales. Estos espasmos se pueden aliviar con Buscapina, un antiespasmódico que evita la contracción muscular, eliminando eficazmente la causa del dolor. Buscapina. Ninguna hija mía va a dedicarse a eso. Hija, te van a matar. Yo no entreno mujeres. Participa, festeja tu primera vez con tres y gana. Busca las bases en tuprimeravezcontres.com.mx En Sabritas, seguimos celebrando al chile. Ahora con los nuevos cacahuates, chile verde, chile de árbol y chiles rojos asados. Disfruta su sabor. ¿Sonríes y qué? ¡Si dispara sola la foto! ¡No! No puede ser. No puede ser. Ven aquí. ¿Cómo va a tomar sola la foto? ¿Bromeas? ¿Qué? ¿Es mágica la cámara? ¿Smile shutter? No, yo no lo hice. Cyber Shot con Smile shutter. Cuando sonríes, te toma la foto. Sonríe. Sony. Creyeron tener todo bajo control. ¡Alto! ¡No se mueva! Pero no contaban con Jackie Chan. ¡Alto! ¡Es una trampa! ¡No se mueva! Me siento, James Bond. Primer Impacto en Cine Miércoles de Canal 5. ¿Tienes hemorroides? No, pero el primo de un amigo dice que duele mucho. No, pero el primo de un amigo dice que dan mucha comisión. Hola, soy el primo de un amigo experto en crisis de hemorroides. Si tú también eres el primo de un amigo, usa Giloproc Plus que te rescata de esas crisis en 5 minutos y evita que el problema avance. A ver, tranquilo. Volteando siempre para adelante. Yo voy a estar aquí. No te voy a soltar. Siéntate. Vamos. Una, dos. ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso campeón! ¡Tú puedes! Porque nunca dejas de ser mamá. La mejor jugada ha sido la de Pelé, la de Maradona. ¿La de Manuel Negrete? No, señores. La mejor jugada es el triple play. El cable que ya te lleva a la mejor televisión, el internet más rápido. Ahora se conecta a la red telefónica mundial para darte telefonía fija de alta tecnología con cobertura total. Ustedes por cable, apasionado patrocinador de la selección nacional. ¡Correctamente! ¡Ale! Yo... Acercarse cuesta menos con el pa' que te acerques. Habla a todo México como si fuera llamada local. Disfruta de 200 llamadas y navega en Infinitum por solo 599 pesos al mes. Renta de la línea incluida. Haz clic en Infinitum. Tequila Tradicional Regresamos